Se choca la mano con Toni Kroos, se marcha el jugador croata. En mi opinión Luka Modric, un día más en la oficina para él, porque ha estado acertadísimo. Jordi Alba, Jordi Alba que mete la pelota, buena para Memphis. Memphis que quiere llegar, cierra perfectamente Valverde, saque de esquina para el Barcelona. Es una especie de 3-2-3. De todo el Barcelona, de manera coral al primero, como no, Ansu Fati regresando con... Poco más de dos minutos para el 90. Ahí estamos, prácticamente 87 y medio largo, juega la pelota el Real Madrid. Está mirando el crono, yo creo que va a pitar ya con la pelota Valverde todo el partido. Balón interiores, buena para Ansu Fati, reacción de Valverde para echarla. Todo el carril derecho, con Rodrigo, con Valverde de interior y ahora con Lucas Vázquez en el lateral. Buen pase por dentro de Jordi Alba, escondiendo la intención, está rapidísimo. Jordi Alba que la busca abajo, buscando a Ansu Fati, ha cortado, militado. Quiere esa va a ir por dentro, viene la ayuda de Fede Valverde, sigue insistiendo. La saca con el tacón, buen recurso, Lucas Vázquez. Quiere correr al Madrid, Casemiro, va al suelo. No consigue ganar la Jordi Alba, 3-2. Ahí va Casemiro, tiene ahí a Rodrigo. Se la ha hecho un poquito larga, Rodrigo que va a llegar, busca el centro. No llega así, ve el gol de Fede Valverde. Llegaba hasta con cuatro futbolistas, el Real Madrid parecía que se le escapaba por el centro que pasaba por toda la línea del frente del área chica. No llegó el primer rematador que era Karim Benzemás y llegó Fede Valverde, empujó la pelota en la portería del Barcelona. Asumió riesgos el equipo de Xavi Hernández, le dio la mejor medicina que le puede dar al Real Madrid. La posibilidad de correr, corrió y lo volvió a demostrar, corriendo es imbatible el equipo de Carlos Ancelotti. Bueno, pues estando por delante en el marcador y qué decir tiene que va Jordi Alba. Tiene en corto Pedri, Jordi Alba nuevamente para Pedri. El balón para el Canario, sobre la línea peleando con Valverde, se va al suelo. Abba casi a tres cuartos de campo con la mano. Se despliega el Real Madrid, vuelve a correr, Fede Valverde cambiando la pelota hacia la zona de Vinicius. Nuevamente a Lucas Vázquez en el Real Madrid. Por dentro el pajarito, rápido. Suelo ahí. Y luego hace una buena ayuda Lucas, que no llega a tocar el balón pero le mete lo suficiente el cuerpo a Memphis para que no pueda seguir. Atención al pase, que la pelota es para un tres para dos, como un dos palos, muy larga. Consigue tocarle de cabeza a Nico como puede. Dentro del área, jugó Valverde. Bendito sobre el terreno del jugador uruguayo. Le ayuda a levantarse Memphis. Ha sido un fuerte golpe en el lap. Ahí va con la pelota. Ousmane Dembélé. El balón en el área. Valverde que despeja. Vuelve a tener la pelota. Pero bueno, pues han aprovechado los jugadores. Incluso él para poder hidratarse también del esfuerzo después de todo el partido. Después de esta primera parte de la prórroga. Habla Montero con Jordi Alba, con el lateral del FC Barcelona. Aprovechaba Xavi Hernández también para hablar con el Menti. Lo hace también Carlos Ancelotti con Fede Valverde, el autor del tercer.